Mi nombre es Gabriel O'Donnell, estamos acá en la Barra Suyorki y el día de hoy les vamos a enseñar a todas las guapas a preparar unos deliciosos platos para el día de San Valentín. Aquí tenemos las colchas negras, fresquitas, recién abiertas. Tenemos un poquito de pescado, cebolita, choclito, colantrito, limón fresquito, un poco de decoración de yuyo y pejerrey. Vamos a empezar con el pescado, las colchas negras y le voy a echar un poquito de sal, no tan poquito tampoco y vamos a ir moviendo esto, darle un poquito de sabor ahí. Luego pasamos a echar el rocoto, un poquito de ajílimo y el colantrito. Seguimos mezclando ahí, para que esto agarre punto. Y vamos a proceder a echar la leche de tigre, que es un concentrado que tenemos acá de verduras, pescadito y varias cositas ricas. Bueno, vamos a dejar todo esto así, voy a echarle un poquito más del jugo de la leche de las conchas negras y vamos a proceder con el limón. Bueno, vamos a echarle el limón, recién exprimido siempre. Y vamos a echarle un poquito de hielito para que agarre temperatura. Por eso en este verano que está súper caluroso. Y vamos a empezar a retirar el hielo. A darle la cebollita picada, que ya está lavadita. Vamos a echarle un poco de choclito. Un poquito más de leche. Y un limoncito más, para que agarre el punto. Vamos a mezclar este y proceder a emplatar. Ahora vamos a presentar un tiradito apaltado suyorki. Que es ideal para el Día San Valentín, porque es como un cevichito, pero que no lleva cebolla y no te va a dejar ese mal olor en la boca. Un poco los ingredientes, ¿no? Tenemos los pescados cortados en láminas, pescado fresco o blanco. Tenemos un poco de yuyo frito para la presentación. Limón, rocoto, palta. Tenemos el ajil limón, el choco y el culanco. Bueno, vamos a proceder con la preparación. Vamos a usar un poco de la leche de tigre. De media lista, que es un... Voy a echarle un poco de sal. Que es generosa. Y luego vamos a pasar con un poquito de ajil limón. Y culantrito. Y vamos a proceder a mezclar todo esto. Para que se pongan todos los sabores. Este es un plato bien simple de preparar, la verdad. Voy a echarle un poquito de rocoto. Para que agarre el saborcito. Y así de simple vamos y le exprimimos los limones. Unos 3, 4 limones por plato. Yo creo que vamos a hacer suficiente. Y vamos a proceder a echarle un poquito de hielo. Para que agarre un poco de temperatura. Es un plato bien simple, súper saludable. Vamos a sacar el hielito. Y ahora vamos a proceder a emplotar. Vamos a poner un poquito de decoración con un choclo. Vamos a poner la palta. Y un poquito de yuyo crojante ahí. Para que salgan el platito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!